hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos interesante analizamos las diferentes criptomonedas en friend punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas esto es un vídeo para frente porque porque uno de nuestros dueños en frente porque tiene la que hay nuestra de nuestro de nuestro chat de nuestro grupo pues nos ha pedido que analicemos tanto tanto y vamos a analizarlo no nos gusta suministro total mil millones suministro ahora en circulación auto reportado no sabemos si es verdad o no son aproximadamente cuatrocientos veintitrés billones vale total capitalizado ciento veinticinco o lo normal que son trescientos millones si hacemos caso al suministro total pero no sabemos de suministro máximo luego sin suministro máximo mal rollito capitalización pues no hay porque no se puede controlar exactamente cuánto hay en mercado cuánto es lo esto no se puede controlar y al no poderse controlar pues en la gente de coin market cap con buen criterio te dicen que no tienen nada vale entonces el precio mínimo que llegó a tener básicamente el 0.08 y aquí 0.07 entonces está el objetivo es cuáles son vamos a ver los objetivos los objetivos son 0.35 vale 0.35 36 y luego el máximo 0.80 nosotros venderíamos este esto esto va a llegar a un por 3 0 1 29 a por 3 son 86 como mucho mil mil millones en total fuera fuera vale fuera donde está cotizando está cotizando en en mex de vale fijaos este es el gráfico lleva cotizando prácticamente casi dos años año año un año y un poco más año y tres meses entonces hemos tenido el mínimo perfecto o sea la zona de mínimos está clara cuál es esta esta entonces está perfecto o sea entre 0.01 y 0.06 la zona de mínimos vale no hay que darse no hay que complicarse mucho más la vida vamos a ponerlo en gráfico semanal para controlar esto y a partir de aquí sale disparado objetivo este 0.04 0.04 vale se ve bastante bien en este gráfico semanal vamos a ponerlo aquí entre 0.036 y 0.036 0.4 y mientras esté subiendo con gráfico semanal nosotros lo mantenemos y cuando acabe la sobrecompra en gráfico semanal lo vendemos vale de momento mientras esté subiendo o sea si sube así hay que seguir lo gráfico diario si sube así que seguir lo gráfico semanal nos salimos de aquí cuando en gráfico semanal deje de subir vale o cuando el gráfico semanal llega a un RSI aproximadamente del 80 cuando en el cálculo en gráfico semanal llega al 80 no en cierre sino en intradía nos salimos es que este tipo de valores no nos gusta porque no hay un control entonces todo es todo es digamos todo es self completed o sea oye yo te da mi información te lo puedes creer o no pues no tengo por qué creérmelo igual yo digo que me lo has dado tú y ya está entonces objetivo 0.40 y ahí nos salimos tranquilamente en fin mex canto en mex c interesante vale tienes un suelo estupendo ahora vamos al techo si lo supera nos iremos a los 0.80 y ahí fuera o 0.75 y ahí también fuera un abrazo y hasta siempre vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver